¡Aquí está su hijo, el solterito! ¡Arrollador, el más antiguero! ¡Dilberdo, de la cruz, con él! ¡El papachito, el solterito codiciado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Arrollador, estudios internacionales! ¡Y para mis producciones, Rufo Aréctico! ¡Por un mendejo! ¡Te mueres con mi amor! ¡Por un borracho! ¡Así por un pendejo! ¡Así por un borracho! ¡Así por un pendejo! ¡Tu corazóncito, andas partidando! ¡Tu corazóncito, andas partidando! ¡Viva la vida, no! ¡Viva la vida, no! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida, no! ¡Viva la vida, no! ¡Viva la vida, no! ¡Viva la vida, no! ¡Que pasamos! ¡Cuanto cerca de la ocupación! ¡Tajiri! 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 ¡100%! ¡ gospiadẻo! ¡Solteritos! ¡Los machín arrolladores!